Amor, tranquilo, no te voy a molestar Suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Maullaré por ti Amor, no se nos digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Y pítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que pueda verte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Maullaré por ti Que te veo Gracias 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 Gracias